Siga, 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 vamos! ¡Avamos, a rápido, a más! Un 60% de avance físico registra en los trabajos de electrificación que se ejecutan en el centro poblado de Alto Cusco del distrito de San Sebastián, provincia del Cusco. Obras que realice el gobierno regional a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Subgerencia de Energía y Minas y Hidrocarburos, que está a cargo del ingeniero merciano Basilio Peláez. Ya hay un avance casi en el 90% que nuestra gente de Alto Cusco está cumpliendo con los requisitos y ahora mismo también el proyecto de electrificación está avanzando considerablemente. El tiempo de ejecución de este proyecto está considerado exactamente en un año, pero nosotros queremos terminarlo en el menor tiempo posible. El proyecto demanda un presupuesto de 7 millones 507 mil nuevos soles y consta de tres componentes como son la red primaria de alta tensión en 48 kilómetros de extensión. la red secundaria de baja tensión o colocación de postes y las acometidas domiciliarias con medidores en más de 2 mil viviendas, beneficiando en forma directa 18 mil habitantes. Nosotros estamos contando con dos cuadrillas de personal. Básicamente tenemos tres técnicos, 21 obreros, dentro de los cuales ejecutamos la obra en el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero aprovechando el mayor tiempo de luz posible y los tiempos en los cuales las libias nos los permitan hacer. Las obras fueron recientemente inspeccionadas por funcionarios del gobierno regional y representantes de la Municipalidad de San Sebastián, quienes verificaron in situ el izamiento de los postes en Alto Cusco, que comprende 57 asociaciones pro vivienda, cuyos representantes tuvieron la oportunidad de dialogar y coordinar acciones con los responsables de la ejecución, habiendo ellos cumplido con las habilitaciones urbanas respectivas y planificación urbanística a través de la Municipalidad Distrital de la zona. En coordinación con el gobierno regional lo que estamos haciendo es la verificación de todas las secciones de vías que están aprobadas en el plan de ordenamiento y en el plan vial de este sector. Entonces lo que estamos haciendo es, en constantes inspecciones, hacer de que estas vías que están aprobadas ya se cumplan. Finalmente el subgerente ingeniero, Merciano Basileo Peláez, refirió que para agilizar los trabajos se está viendo la posibilidad de incrementar la cuadrilla de obreros, resaltando la loable labor emprendida por el gobierno regional que permite dotar de uno de los servicios esenciales para el desarrollo de los pueblos, como es la electrificación de sectores más empobrecidos, propiciando así las oportunidades de vivir con calidad y calidez. Gracias a Dios ellos nos están ayudando, lo agradecemos bastante. De antemano también queremos agradecerle público al arquitecto Jorge Acurio, presidente regional, quien es el que ha dado inicio a este paso de electrificación. El entusiasmo, el empeño que ellos ponen para Alto Pazco, el cariño que nosotros también les brindamos a ellos y el agradecimiento también a ellos, a sus personas, a ellos. Gracias al arquitecto Coco por nuestra electricia que ya pronto va a llegar. Gracias.